¡Suscríbete! ¿Y cómo no me voy a enojar? A ver qué es tan importante que tenés que hacer que en la universidad de casamiento. ¿Cómo me ves de chofer de casamiento? ¿Ah, sí? ¿Qué hacés acá? Vine a hablar sobre la propuesta de matrimonio que le hiciste a Dolores. ¿Me venís a patotear? No. Todo lo contrario, vengo a... a felicitarte porque ganaste su amor. ¿Me venís a felicitar a mí? Te parecerá increíble. Mira, Franco, yo cometí muchos errores. Pero soy un hombre que puede llegar a reconocer que perdió. No es una competencia. No, no lo es, pero igual... perdí. Entonces, lo único que te pido, por favor, que cuides a Dolores. Ella se merece lo mejor. Con el tiempo vas a confiar en mi sinceridad. No voy a permitir que Franco Baldassari se salga con la suya. Esta vez ha ido demasiado lejos. ¿Estás dispuesto a hacer el trabajo, sí o no? Por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, esto que me pido usted ahora es un poco más riesgoso, ¿no? No sé si me entiende. Sí, claro que te entiendo. Por eso te traje algún dinero. El resto te lo voy a dar cuando hayas terminado el trabajo. No me falles. Bueno, me voy. Bueno, chau. ¿Qué haces? Elena. Ay, qué linda que estás. Te busco. Chime a la peluquería ahora. Ah, yo me lo hice recién. Así que apurate que está tu tía. Ah, ya no hay gente. Bueno, vale, chau. Hola, Lili. ¿Tomás? Tomás salió. Bueno, bueno, lo espero. Como quieras. Tomás me dio la orden de que nadie entre a su cuarto. Con y sí, pues. A ver si nos vamos entendiendo. Buenas. Hola. Traje un par de vestidos. Quiero que me digas cuál te gusta más. ¿Vamos? Me dejó si estás lento. Ahí está. ¿Cuánto hacía que no te veía de traje? Estoy practicando para cuando me case yo. Esa es la mejor noticia que me dieron en mucho tiempo, ¿sabés? ¿En serio? ¿Qué te pasa? Estoy preocupado por Tede. Está encerrada ahí en esa casa, sin que sea, pudiera llamarla. No la llames. ¿Por qué no? ¿Qué puede pasar? Si me tiene el padre, corto. Dale, por favor. Bueno, llámala. Como me parece que me dejé el celular en el Morena yo. ¿Querés que vayas a buscarlo? ¿Sabés que me haces un favor? Sí, claro. Bueno, dale, te escucho. Vos hablá que yo me tengo que cambiar si no llego tarde al casorio, viste, y no da. Sí. ¿Vos no vas? No, no me invitaron. Bueno, si querés puedo hablar con Juan. No, no, no me interesa ir tan poco. ¿En serio? No te preocupes, está bien, no quiero ir. ¿Qué necesitas? Bueno, yo me peleé con mi abuela y necesitaría un lugar para dormir. Felicitas no estar en la casa y, bueno, como vos vas a estar toda la noche afuera, pensé que me podrías prestar el lugar. Si no te molesta, ¿no? Si querés decime que no, está todo bien igual. No, 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 no. No te iba a decir que no. Mirá, vos me ayudaste con lo de Violeta. Entonces yo no te voy a decir que no. ¿Por qué te voy a decir que no? Todo bien, te podés quedar acá. Darío. Darío. ¡Ey, ey! Lo tengo yo. Te voy a morir. ¿Hola? Sí. ¿Quién es? Sí, espera un poquito, ya te doy. Para vos, Darío. ¿Hola? ¿No podés venir a verme? Dentro de un rato Franco va a salir y podés hacerme compañía. Bueno, espérame que en cuanto pueda voy, ¿sí? Chao. ¿Quién era? Mauro. ¿Qué quería? Quería decirme algo decidido. No lo sigas apañando. Si fue tan machito para irse de casa, que se lo banque. Mamá, quedan a encontrarme con Darío y me quiero ir ahora. No, espera un poco. Tratemos de que tu papá no se dé cuenta si no tenemos problemas, ¿sí? ¿Sí? ¡Eh, bueno! ¿Qué pasa? Juan, no estás seguro. Hijo, ¿en serio no necesitas ayuda? No, no, gracias. Nos quedamos a ayudarte en serio, Juan. No, no, chicas, no. Gracias, pero prefiero estar un ratito solo, ¿eh? A pesar que la próxima vez que te vea va a ser en la iglesia, ¿eh? Estoy muy feliz de que te cases con Paula. Bueno, aunque alguna vez haya pensado que no era lo mejor. Bueno, chicas, deséame suerte, no sé, algo. Sí, Juan, lo vas a tener en algo, ¿sí? Gracias. Juan, esto es para vos. ¿Para mí? Qué bueno. Está buenísimo, buenísimo. Muy bien. Muchas gracias. Solta. Bueno, dale, vamos. Bueno. Sí, ahora voy. Ahora voy, bien. Juan, estoy muy feliz de verte convertida en un hombre. Me falta, papá. No sé, me... Me hubiese gustado darle las caras hoy, ¿no? No. ¡Guau! ¿Está bien? Sí, estás bien. Está quedando bien, en serio. Estás hermosa. Sí. Sí. ¿Y? ¿Ya está? Mamá, ¿podés salir? Yo te llamo, José, por el vestido. Andate. Bueno, pero apúrense, chica. Apúrense, vestido, por favor. Me parece que están las dos bastante nerviosas. Sí, un poquito. ¿Por qué vos no? Yo me estoy muriendo, en serio, no puedo más. Me tiembla todo. Estoy... Mirá, ya sé lo que vamos a hacer. ¿Qué? Ay, qué lindo. ¿Cómo está? Música clásica. ¿Quién se pone nervioso con esto? Disfrutamos. Hola. ¿Cómo estoy? ¿Qué tal? Ay, pero qué es esto. ¿Qué? ¿Qué me decís? Amor, me encanta. ¿Ve esa chica? ¿Estás re lenta? No, además se maquillaron, que tal vez se presionaron. Che, a mí no me hicieron nada. Esto está muy bien, ¿eh? ¿Los zapatos están ahí? Che, bienvenido. Sí, sí, está bien, Tomás, está bien. ¿De cuándo te importa la ropa? ¿Cómo de cuándo? Sí. Era hora, ¿no? De que cambiara un poquito el lujo. Ah, claro. Bueno, Paula se tiene que cambiar, así que... ¡Hombre, vas a ver! ¡Fuera! 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 ¿Y Mauro? No vino. No hay siempre, es muy impuntual. Paula, a vos no te molestes y yo voy a buscarla. No, no. Es un segundito, yo le digo a mamá que venga y te ayude con el vestido. No, no. Prefiero vestirme sola. Andate ahora, Tere, dale. Aprende, ya que tu papá no está, dale. ¿Pero cómo te vas a arreglar vos, Paula? No te preocupes por mí, andate. Ya, por favor. Gracias. Teresa. ¿Dónde está Teresa? Quiero hablar unas cosas que quedaron pendientes, quiero aclararlas. ¿No sabés dónde está? ¿Dónde me metiste los anillos? Yo, Juan, los tenía encima, no los tengo. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, los voy a buscar. Usted está el loco, está el loco. Bueno, voy, vengo rápido. Mirá, te acompaño. Sal. Tengo todo, los gemelos, no llego, no llego. Sí, vas a llegar, bendice a ti. No, somos sobre la tarde. El zapato, no tengo el zapato. Me falta un zapato. Acá está, acá está, Mauro, toma, coletelo. Gracias. De nada. Mauro, voy. Violeta. Es Violeta. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Poco más. ¿Nunca vieron un elegante ustedes? Me haces un favor. Me ponés acá. Ay, sí. ¿Ves bien ahí? ¿Tenés luz? Lino, sí. Hacemos una cosa. Dale. Me das un beso. Bueno. Bueno, bueno. ¿Qué estamos nosotros? Ay, Dios. ¿Por qué no aprovechamos la ceremonia y nos casamos? ¿Ya está bien? Sí, ya está. ¿Casémonos? No podemos. ¿Por qué no? Porque el novio y la novia se cambian en lugares diferentes y nosotros ya nos estamos viendo, así que... Ah, entonces me voy a cambiar el baño. Mira, me dijes que te quiero una cosita. Para casarte con mi hermano me tenés que pedir permiso a mí primero. Permiso. Permiso. A ver, a ver. Mirá que... Sí. ¿Huerás? Ay, te extrañé tanto. Eso también. Bueno, estamos todos. No la encuentro por ningún lado. Tampoco está en su habitación. No me digas que salió con ese tipo. ¿Dónde están? ¿Me decís dónde están? En la barcasa. Tampoco está en su habitación. ¿Mauro? Yo no sé nada de Mauro. Bueno, no lo podemos esperar más, así que a Paula la llevamos nosotros, mi vida. Nosotros nos vamos rajando porque nos espera Juan. ¿Lleva el de Elvira, por favor? No, no, pero... Sí, sí, Elvira, anda con él. Sí, vamos. No tarden, por favor. Luna, vamos a ver si Paulita se apura. Qué hermosa está. Vuelta también, está bien. Gracias. ¿Pau? ¿Paula? ¿Paulita? ¿Pauli? ¿Paula? ¡Paula! ¡Paula!